¡Hola a todos! Soy Saenza y hoy vamos a jugar al Resident Evil 7. Ya sabéis que le tenía ganas, soy muy escéptico respecto a que haya heredado este juego el espíritu de la saga, realmente no lo creo, pero bueno, eso no quita de que tenga pinta de ser un buen juego de terror y gracias al sistema de intercambio de juegos de Steam, de compartir juegos de Steam, puedo jugar al Resident Evil 7 ya que se lo compró mi hermano Dos Flores, así que de puta madre. Ya os tengo que advertir desde el principio que mi ordenador no es muy bueno, así que la calidad del juego no está puesto al máximo, ¿qué le vamos a hacer? Pero me imagino que si estáis viendo este canal es porque querréis ver mi experiencia, el cómo vivo yo este juego, no tanto el juego en sí, así que espero que al menos en ese sentido yo nos vaya a decepcionar. Por otro lado, vamos a ver qué tal se me da porque lo voy a jugar con el Steam Controller, ¿la veis? Es la primera vez que lo voy a usar en este juego. Bueno, de hecho el juego lo único que he hecho ha sido ver el principio, nada, el primer minuto de juego para ajustar la configuración y ya está. No me voy a demorar más, vamos a jugarlo. Bueno, allá vamos. Vamos a dar a nueva, normal, fácil, llamadme cobarde. Lo aceptaré. Joder, es que con el beginning hour se lo pasé muy mal, ¿eh? Con la demo. Eh, guapo, solo quería decirte hola muy rápido y que te quiero. Oh, adivina, voy a volver pronto a casa. ¡Sí! Me muero por terminar de hacer de niñera y volver con mi querido marido. ¿A quién me recuerda a esa cara? Te echo de menos. Ah, te, tengo que volver al trabajo. Te quiero, Ethan, te echo mucho de menos. Te mando muchos besitos. ¡Adiós, guapo! Hostia, mi Ethan tiene pupa, ¿eh? ¡Esa webcam es como la que le regalé yo a mi hermano estas navidades! Ethan. Tenías razón. Te mentí. No debería, pero... Solo te pido que si encuentras esto... No te metas. No te metas, ¿qué? Sería que no vengas, ¿no? O no me busques. No te metas. No te metas, ¿qué? Una loncha de coca. Hola. Eh, soy... Soy Ethan. Hey, oye, ¿cómo estás? Te perdí de vista la otra noche. Guau. Sí, sí, no, estoy bien. Que ve una gente más malo, ¿no? Es mía. No está muerta, está viva. Ahora el protagonista va en el otro. ¿Está viva? Pero, ¿cómo es posible? No lo sé, vaya. No sé. No me gusta. Pero está viva, o eso creo. Puede que sea una farsa. Quiere que vaya a buscarla. ¿Dónde está? Dolby. Dolby y Luisiana. Quizá me han pasado tres años. Lo sé, lo sé. Pero, ¿y si es ella? Tengo que saber qué pasó. Con el Steam Controller no se ha manejado muy bien la cámara, ¿eh? Bueno. Esperemos que cuando mueva el personaje no sea un problema. Mal. Es aquí. Muy mal, ¿eh? Con el Steam Controller muy mal. Es que no tiene segundo joystick y lo manejo con esto, ¿no? Pero claro, cuando llego al borde, mira. No, porque si quiero hacer el giro entero, tengo que darle varias veces. No. Bueno, voy a jugar esta partida con el Steam Controller y si no me gusta, para el siguiente vídeo usaré el ratón y el teclado. O lo mismo me engancho al mando de la Play 4. Bueno, con este me protejo. Ve a los mosquitos. Estoy viendo a ver si con alguno puedo correr. Bueno, con ese parece ser que selecciono los objetos. Bueno, con ese también, ¿no? Parece que esa es la casa de la demo. No. La casa de la demo era más una chabola. Esto es una mansión. Tenemos dos caminos. Entrar dentro. Que me oí por la izquierda. Seguro que es por la izquierda. Esto estará cerrado. A ver. Era de esperar. Putada, ¿tiene inundada la entrada o qué? Allá hay una cantidad de charcos. Bueno. Nada, no. Aquí no contesta ni el dato. Al se corre. Ah, vale. Apretando el joystick. Una furgoneta. Es una furgoneta de grabación. De un equipo de grabación, ¿no? Ese es un trípode. La furgoneta parece que lleva aquí la hostia de tiempo. Venga, a ver. ¿Qué encontramos ahí en el artículo? No. Aprende está nosotros, ¿no? No se puede abrir. Nada. No lo deja abrir. Unas neveras vacías. Se debieron de tomar ahí unas cervezas o algo. Acepta tu regalo. ¿Qué regalo será? Bueno. Mientras siga abriendo luz. No hay tensión. Estoy muy tranquilito. Ojalá todo el juego fuera ese. Mira, hay una persona, ¿no? Y no me ha dejado correr, ¿eh? No me ha dejado correr para ir detrás de él. Parecía el Baker ese, ¿no? El malo. Se ve demasiado claro. Me imagino que será problema de mi tarjeta gráfica, ¿no? Porque no tendré bien ajustados los brillos. Uf, qué mal se ve, ¿no? ¿Qué es esto? Lo hace un momento. Yo creo que es que el brillo lo tengo muy mal, ¿no? Por aquí puedo cambiar el brillo o sí aquí. Claro. A ver ahora. Bueno, no mejora mucho la cosa, ¿eh? Son unos discos, pero de vinilo, ¿eh? O son sierras de cortar. No son sierras de cortar. Y aquí unas cuantas... Patas de vacas. Vale, pues nada. Me dicen que igual, para agacharme cual me ha dicho que era. Vale. Vale. Bueno, pues no sé cuál es para agacharme. Apretando... Y la pantalla táctil. A ver si vamos corriendo. Una torre de agua. Esta sí parece la Casa Breaker de la demo. Bueno, pues nada, bajemos. Hace poco alguien ha hecho aquí una fogata. Y un bolso. Carnet de conducir. ¿De quién es? Eureka, dice. Vamos a ver el inventario. Y el impreso de tu mujer, Mía, quien ha estado desaparecida durante tres años. Vamos a verlo. No, no, está pasado. Ah, creo que no es. Perdonadme. Todavía no controlo muy bien esto. A ver. Ethan Winters, Luisiana, Granja Baker. Ven a buscarme. Ok. Llave de este. Bueno, pues un carnet de conducir parece, ¿no? Está hecho mierda. Esta es la Casa Breaker, la de la demo. Nosotros veníamos en la demo por aquí, con el cámara. Y entrábamos por ahí. De hecho, aquí aparecía el fantasma ahí a la izquierda. Fantasma de la chica, que a mí no me salió. Pero vamos. Joaquín es sí. Puerta está abierta. Esto está muy oscuro, ¿no? Vale, ya. Vamos a cerrar la puerta. Ya le hemos cagado. Afuera hacía un día soleado de la hostia. Está cerrado, como en la demo. Está exactamente igual que en la demo. ¿Habrá cucarachas también? Sí. ¡Joder! ¡Joder! La misma imagen que aparecía en la demo, ¿verdad? Este cajón está vacío. Pero mira, aquí no. Aquí hay un trozo de una foto que está carbonizada. Pues se ve como una puerta y la silueta de una mujer, ¿verdad? No la coges, tío. No la coge. Ahí es donde estaba la hacha en la demo. Bueno, vamos a ver el periódico. Más de 20 personas desaparecidas en dos años. El microondas. Ahí hay un cuervo frito. Yo no he por nada, ¿eh? Pero en la demo la calidad gráfica en mi equipo era superior, ¿eh? No sé por qué aquí se me vea así, pero bueno. A ver, ¿qué hace? Mira, aquí debajo supuestamente había un muerto, ¿no? Y aquí estaba el dedo, en la demo. Ahora aquí no hay nada. Aquí es el cuadro donde había que pararle un hachazo para desbloquear uno de los secretos. ¿Funcionará? No funciona. Esto es cinta de vidrio. ¿Esto para qué es? Ah, para guardar, mira. En vez de máquina de escribir, una cinta de casete. Una grabadora de casetes. Vale. Los muñequitos de burbu no están colgados, ¿eh? No, mira. Yo me imagino que a lo mejor esto es antes de la demo. No lo sé. Bueno, vayamos por orden. ¿Esta quién es? Es mía. La mujer del protagonista. Y esto es la espalda de un hombre, parece Jack Baker, ¿no? Y unas piernas de mujer. Volvemos a las mismas. La de mía. Bueno, ahí nos falta un fusible. Que no tenemos, evidentemente. Igual que en la demo. Una reja, una puerta con una reja. Ok. Que sean los inquilinos. Hombre, tal y como está la casa, da la sensación de que ya nadie viva aquí, ¿no? Que no va a ser, claro, el caso. Y estará aquí la palanca para abrir la zona oculta. Sí. Sí, mira. Bueno, antes de ir, vamos a probar aquí en el vídeo la grabación. Y veamos qué es lo que ocurre. Esto es lo de la demo. Esto es lo de la demo. ¿El nuevo? Me da mal rollo. ¿Otra vez? Solo digo que no te sorprendas si hay que cambiarlo. Una idea. Grabamos del interior primero. Y después rodamos la intro. Como siempre, vaya. Intenta decir el nombre del programa, ¿vale? Sí, claro. Esta noche en Caimanes, otro antro lleno de mierda. ¿Contento? Perfecto. Se me ve muchísimo peor que en la demo, ¿eh? Probaré a ajustar los gráficos más altos para el próximo gameplay. Y aquí aparecía el fantasma de la chica. Y aquí aparecía el fantasma de la chica. Apártate. Apártate. Está cerrado. ¿Qué hay, no? Primero. Bueno, ¿en qué tuburio estamos? ¿No te lo preparas? ¿Qué hay que preparar? ¿Casa mugrienta? ¿Ruidos? Uh, está encantada. Joder. Yo era presentador, ¿sabes? Eras el sustituto, Pete. Los fiendes. ¿Cómo dices? Nada. He hecho eso porque en la demo también te podía aparecer el fantasma de aquí colgando. ¿Cuál es la historia, Andre? Familia desaparecida, granja abandonada. Vamos a hacer caso. Lo normal. ¿Cuánto lleva esto abandonado? Tres años. ¡Clancy! ¡Graba esto! ¡Será una buena toma! ¿Así que? Una familia de paletos desaparecen. Paletos no, los Baker. Jack y Marguerite Baker. Y eran gente tranquila, no retrasados. Muchos rumores sobre su hijo, Lucas. Una mala simila. ¿Cuántas más en el pantano? ¡Mierda! Debería haberme puesto los zapatos viejos. Pues esto está igual. Menos mal. Que estoy vacunado. Aunque. Esto serviría de fondo. ¡Andre! Te he dado la sensación de que hace poco, ¿verdad? ¡Andre! ¡Andre! Propuesta de proyecto. ¡Andre! ¡Clancy! ¿Has visto a Andre? A ver si que ahora vas por ahí. Esperate un momentito. Quiero ver la propuesta de proyecto esta. A ver. Caimanes de Cloaca. Episodio 17. Propuesta de proyecto. Nos colamos una casa encantada en Luisiana. Esto era lo que ponía un ET. La fantasma no me ha aparecido ninguna de las veces. ¿Qué ha sido eso? ¿Lo has oído? Dios mío, qué mal se ve, eh. Tengo que reajustar los gráficos. ¡Andre! ¿Dónde estará? Se ve de puta pena. Ya sabemos dónde está, colega. Si ya hemos jugado a la demo. ¿De dónde coño estás? Venga. Pero tiene que abrir aquí el amigo, ¿no? ¿Qué demonios? Debe ser una broma. Vale, se acabó. Encontramos a Andre y nos tiramos a tomar por culo. Venga, vamos al lío. ¿Qué hay ahí? Pues Andre. En fin, exactamente igual que en la demo. ¡Joder! 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 Bueno, a diferencia de en la demo aquí no aparece la nota de... Estamparé una piedra, no sé qué ponía. En fin, veamos qué hay aquí dentro. Mira, ahora ha cambiado la cosa porque tenemos ahí unas escaleras para bajar. O vamos a bajar. ¿No hemos recorrido todavía el resto de la casa? ¿O subimos? No, vamos a subir. Vamos a recorrer primero las otras habitaciones. Ya que sé que estaban vacías. Así que nada. Anda, no me deja. Está cerrada. Bueno, nada. Pues solo hay un camino. Venga, para abajo. A tomar por culo. Venga, vamos. ¡Hala! Ya estamos antes de subir. De todas maneras, ¿qué ánimos tiene el colega este? Ha visto el vídeo del asesinato por este mismo sitio y va y se mete. Vamos, yo habría echado patas ya. En fin, me recuerda un poco al Silent Hill 2, ¿no? En eso de que el protagonista recibe una nota de su mujer y va a una ciudad a buscarla, ¿no? Pues era Silent Hill 2 y aquí Luciana. En la parte de abajo hay unas escaleras, parece ser, ¿no? Pues nada, no tenemos otra cosa que hacer, ¿no? ¡Qué porquería! ¿Por qué demonios el tío se entró por aquí? ¿Por qué nos sigue buscando? ¿Por los alrededores? No entiendo la motivación de este hombre. De ver que el sotano está inundado. ¡Oh Dios, qué asco! Bueno, no parecía... Es que no sé. No parecía el André ese, ¿no? Seguro que son algunos de los diseñadores del juego. Sí que hay gente desaparecida, ¿no? Bueno, serán todos a los que habrán matado a estos cabroncetes. Bueno, pues continuamos. Bueno, primero, estas puertas, estas son puertas, son rejas, son simplemente rejas. ¡Ganchito! ¡Ganchito! Yo creo que tú lo cogería. Pero no, no me da su opción. Bueno, mira, unas pizallas. Ve muerto, Harald transformado, 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 muerto, 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 muerto. Pero el otro lado, ¿qué pone? Exactamente lo mismo. No son todos. Mira, Nia, aparece Nia. Pero Nia no pone nada. ¿Y el André se aparece? Sí, André muerto, mira. ¡Klenshi, L! ¡Klenshi era el cámara! Bueno, bueno, bueno. Y el otro, no me acuerdo cómo se llamaba, el presentador del programa. Imagino que por aquí... Nia. Así. Bueno, pues antes de ir por ahí y romper la cadena, vamos a ver qué tenemos en esta sala. Madre mía, ¿no? Qué sitio tan acogedor. Pues nada. Y bolsas que parece que tengan carne, ¿no? Y unos zapatos. Menuda habitación de tortura. Bueno, pues acá vamos a ver si esa es mía. Mía, gracias a Dios. Soy yo, soy Izan. ¿Izan? ¿Izan? ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí? ¿Qué dices? ¿Me has llamado tú? No, no, yo no te... Te llamé. ¿Te ha visto alguien? ¿Te ha visto él? ¿Él? ¿Hay alguien más aquí? ¿Qué está pasando? Papá está cerca. Tenemos que irnos. ¿Papá? ¿Y por qué no volvemos por donde hemos entrado? Vamos a ver qué tienes aquí en la habitación. Aparente el culo y un cubo que imagino que donde le haría se cagaría. Una puerta ahí, está todo acolchado. Para los tres años tienes una permanente muy bien hecha. Un abrazo y una explicación. Vamos, chica, que linda más. Tenemos que hablar. El mensaje que enviaste. Yo no. No fui yo. Fuiste tú. No fui yo. Bueno, vale. Dime qué está pasando. Te estoy diciendo todo lo que sé. Debemos ir por aquí. Vale. Antes este helado estaba tapado. Sabes a dónde vamos? La familia me traía comida por aquí. Me acuerdo. De momento no me está suponiendo ni agobiante ni nada. Me daba más miedo la demo. No. Es allí. Es aquí. Es aquí. Recuerdo esta habitación. No. No. Esto es una puerta, ¿no? Vamos a hacer una... A ver, ¿qué es esto? ¿Qué? ¿Cero, cero, uno? ¿Qué mierdas es eso? La vieja. La vieja. ¿Qué te pasa, chica? Tenemos que salir de aquí. Quédate aquí, ¿vale? Echaré un vistazo. Anda. Este sótano es parecido al de la demo. Yo creo que es el mismo, simplemente han cambiado algunas cosas aquí, ¿no? De por aquí era donde aparecía el Uroboros. Aquí a la izquierda están unas escaleras, ¿verdad? Sí. Aquí cogíamos una ganzúa. Esto era una verja, no una puerta de madera. Bueno, ya se ha hecho de noche. Me imagino que no tendrá señal, ¿no? Evidentemente. Y el personaje tampoco ahora lleva ningún teléfono móvil. ¿Para qué? ¿Quién lleva hoy en día un teléfono móvil encima? Bueno, de hecho sí que lo llevaba porque estaba hablando antes con el amigo cuando iba conduciendo. Mapa de la casa de los invitados. A ver el mapa. ¿Podemos verlo de alguna manera? Bien. Así tampoco tiene que ser muy grande, ¿verdad? Un medicamento normal. En vez de ya ser plantas para curarte, medicamento. En vez de ser spray de curación. Es que es tan resident evil que ni eso respetan. ¿Se escuchan golpes en la madera? ¿Será por aquí? Sí. ¿Has dejado de escuchar? ¿Por dónde habrá aquí? Joder. ¿Por qué hay alguna llave o algo? Pero no. ¿Hacaba ese? El desván y el desván violático. Investiga el origen del ruido. Investiga el origen del ruido. Me pone ahí. Mira, Rajoy escribiendo un libro. Me saltan las rafas. Bueno, estoy apoyado. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? No sé. ¿Volvamos a bajar? Está bajando despacito, eh. Ah, es mía, ¿no? Hostia puta, está con la regla. Quita, quita. Ay, la mano. Está en esos días. Espera, espera. Ay. Ay. Venga, pero chica, tampoco pasa tanto, ¿no? Puedo oírla. Puedo oírla. Puedo sentir como se abre camino dentro de mí. Sal de mí. Déjame en paz. He sido. Me merezco. Hostia puta. Qué golpe se has tomado. Beber medicamento. Agüita. Ahí está. ¿El cuchillo no lo cogemos, o qué? Le podías coger el cuchillo, ¿no? ¿Dónde está el cuchillo? Ya que hago gasto tanto por ser un juego realista, yo creo que hubiera sido necesario, eh. Joder. Tan cabronadísima, eh. Vale, vale, yo me voy. No pasa nada. ¿La tenemos que atacar? Nada, venga, vamos a darle. Toma, toma. Ay. La has cagado, Izan. Voy a ir a suener el teléfono. Tío, coge el H al menos, ¿no? No lo coge. Vamos a ver quién llama. También es muy inteligente, eh, coger el teléfono. No deberías haber venido. ¿Quién es? ¿Y qué coño está pasando? Me llamo Zoe. Prueba a salir por el ático. ¿El ático? Ve allí. Ahora. No, ya nos han abierto la puerta. Nia va a seguir, va a seguir viva, eh. Coño tanto, mira, como que se ha ido. Hostia, que me he curado. Qué tonto estoy. Nada, ya no tengo curas. Seguimos en el fusible. El fusible estaba en la demo aquí. Vamos. Vamos. No sé cómo vamos a ir por el ático, sin el fusible. Ah, bueno. Tenemos la cizalla. Aquí estaba el armario con la cadena puesta, así que... Vamos. Hostia, mira qué guapa. Teníamos cosas de las que hablar tú y yo. Ahora está, ¿no? y estas escaleras es donde imagino que iríamos al sótano igualmente coloquemos el fusible y vayamos al ático me ha pillado sorpresa me ha pillado la mano de atrás es que lo sabía madre mía, la mano ya te la han dejado fina me ha pillado me hagas como te sienta esto ostia ostia puta bueno, para todo lo que has hecho con esa mano ha sido apuñala ay dios mío ya mira como te vamos a mancharlo todo que cerdo eres manchandolo todo y el hacha colega ostia puta que marajo ya tiene la chica pues nada vamos a guardar y lo vamos a dejar que llevamos pues si, llevamos ya cerca de 45 minutos y como no sé cuándo estará el próximo punto para guardar y me imagino que como mínimo pasarán 15 o 20 minutos así que lo dicho lo dejamos aquí no me está apareciendo en absoluto tan terrorífico como la demo para empezar de momento no ha habido tantos elementos sobrenaturales como en la demo en la demo había muchísimos aquí de hecho la chica se está transformando eso sí que lo hemos podido ver en Resident Evil las transformaciones podían explicarse ¿no? a través de virus sus mutaciones etcétera etcétera pero no hay nada sobrenatural de momento y me da la sensación de que no lo va a haber durante el juego de que nos han engañado con la demo de que hemos sido víctimas del efecto PT y de una estafa por parte de Crabcom ojo a lo que digo bueno en el próximo vídeo veremos si es así o no pero vamos de momento no me está generando miedo un poquito malestar nada poquito chiquitín lo dicho lo veremos en el próximo vídeo